¿Es esto un matchup de mid-tears? ¿Esto es un torneo de mid-tears? ¿Es esto un torneo en sí? Por favor Bueno, a ver cómo se desenvuelve Pueblo, ¿en juegan en polico? Bueno, en pueblo, un escenario bastante pequeño que creo que a Puff le puede venir bastante bien Yo creo que le viene mejor a Puff de lo que le viene a... A Daraen, sí A Daraen Daraen, Robit, Reflet Como quieras llamarlo, pero... O llamarla O llamarla, o llamarla, exacto, que tiene... No cuestionamos géneros aquí Exacto, exacto Que a lo mejor hasta el tío es una tía, no puede decir nada Bueno, en este caso, sí, es... ¿Es bisexual? No Bueno Bueno No sé No he jugado a Awakening, en verdad, lo siento mucho, chicos Y... Se supone por lo que yo tengo entendido de que podía elegir entre chico y chica y... La ventaja la veo muy sólida para Daraen, muy sólida Ya no tiene... ¿Tiene el Aleving Sword? ¿La tiene? Sí, 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 la tiene Uff, con Aleving Sword, ahora mismo, a Buff le fastidia mucho Y... Wow, no sabe que se le podía hacer tanta DI al Jav Al Jav ¿Está sin Arcfire? Sí, sí, está sin Arcfire ¿No tiene Arcfire? Lo cual, un momento muy, muy bueno A mí el Arcfire de Daraen me parece muy buen movimiento Porque podéis encadenarlo muy bien con Aper Exactamente, así que... Antes sacaba más también O era el libro, era el tomo el que pegaba fuerte Sí, sí, era el tomo, era el tomo Ah, es que el personaje aquí en este juego lo tengo bastante desconocido Sí, se lo va a llevar, se lo lleva ese... La D.A.I. no, la D.A.I. no ha sido buena No, la D.A.I. no ha sido buena Ha sido una D.A.I. bastante mala, de decir Creo que es que se pensaba que le iba a hacer D.A.I. hacia arriba La... ahí yo creo que tienes que hacer la D.A.I. hacia abajo O sea, bueno, abajo... Eh, hacia contra de un lado Pero entra mejor ¿Era a Thor? Sí, sí Esta partida, uh, elefante, era muy bien encaminada Lo tiene a 58 ya, con un par de golpes, o sea Uh, le he pegado con el side B Que un buen... Menuda, o sea... Y ahora mismo, está ganando por bastante elefantina Sí, elefante está ganando por bastante esta partida Yo creo que es porque... Me va a intentar el... Uh, pienso que mayoritariamente se ha del conocimiento más Uh, el D.A.S. ataca D.A.S. ataca ahí Madre mía, qué rico Buena combinación Uy, casi se lo lleva Ha intentado, creo que intentado a P.A.I. a D.A.I. a rest ¿Puede ser? Eh, sí, es posible Es que, eh, a MZ le gusta mucho lo de buscar el D.A.I. a rest Aunque, uh, ha intentado el destructor Pero, uh, ha sido más rápido D.A.R.A.I. Sí Aún así, creo que este matchup no es bueno para... Uh, dole, dole fight Ahí, entra bien Sí, la verdad es que con esta, como tal No, me está sorprendiendo mucho esta partida en concreto Porque... Vemos cosas de rock Desde la zona del casteo se aprende... No, 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 subes muy alto Llega, 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 sí, sí No recuerdo Alicantino Alicantino de alma Y Alicantino de verdad Son las mejores que viven en Alicante Uy, le pega con el... Uy, yo ahí hubiera hecho... No, no, el rest no se dio como estaba ahí, eh No, un rest no se lo hubiera llevado, pero... Pero ya solo... Uy, le que pega fuera de la escena Uy, madre de alguien, pero que puff ahí... Esto es lo que tiene puff Que en un momento dado dices Uf, si estoy solo a 50, no me puede matar Nooo Y te hace, te hace un edgeguard que dices Madre mía, quiero otro Precioso winpeo ahí Le pega con el backer Pero, eh Uy, intenta golpear con el meteórico Uy, el Nair que no conecta Las que intentan y me he citado Es que tiene que intentarlo Se sienten, las sientes y huele UUH ¡Pegas! ¡Ese ha pegado, eh! Por favor, es que ha parado hasta la partida Epiquísimo Este increíble remontada, por favor Vale, vale, dice que ha sido sin querer Por favor, que no pausen, porque... Imagínate que llega sobre Ibi ¿Quién ha pausado? ¿Quién necesita? Ahí, descalificado Descalificado por hacer ese rest y encima pausar Yo soy el elefante Y le digo, stock menos en la siguiente Stock menos en la siguiente Tú eres un stock menos Ahí me hizo una B, ¿te acuerdas? Yo me rompio el escudo con más Y yo estar, eh Que lo quite el... Y le ha dado el pause cuando ya lo haya matado Sí, ya estaba muy chutado A mí me rompió el escudo Y le iba a estar No, en este caso... No, no, lo ha hecho ya en Starkau Lo ha hecho en Starkau O sea, el único momento que puede dar la pause es cuando está tu rival Ojo, Puck dice que va a intentar venir el de enero No, pero era en Starkau, no pasa nada No pasa nada, Puck entendemos que solo pueda venir a uno de los torneos Pero... Hay que... Hay que venir a la siguiente No, pero lo ha hecho ya en plan, con el personal estampado ya Y lo ha hecho de droga Y bueno, vemos... Una increíble partida por parte de MZ Y... A ver cómo va la segunda partida Vamos a poner 1-0 para MZ No ronda 1 No ronda 2 ¿Es ronda 2 ya? No... Sí, 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 sí Ronda 2, ronda 2 Que estábamos puesto con ronda 1 Y primera partida para MZ Hola, Sauliano86 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Sí, porque ya son las 5 Claro, ya estamos por la tarde Ya, sí que es tarde Es pañita de tardes, es preciosa Es la hora de la siesta Es la hora de la siesta Es que... Lo que me sorprende es ver que el destructor ahora puede hacer muchísimas cosas Hace mucho combo, sí, sí Otro movimiento Otro movimiento ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Porque han desgrado! ¡Ay, ay, ay! No panis, ¿qué está haciendo? ¿What? ¡Pero qué ha hecho! ¡Me ha tirado dos llamas, sí! Al final ha tirado... Al final ha tirado un F más que... Bueno... Sí, pero... Pero ha sacado... Al menos ha sacado algo Yo creo que está muy nervioso Sí, sí, sí Podría decir que está muy nervioso ahora mismo Claro, el nerviosismo... ¡Uff! ¡Muy bueno ahí! Sí, a... ¡Ay! ¡Qué daño que hace! Coge el libro del... Lo que... Lo que me gusta de este matcha ahora mismo Es que ambos tienen movimientos que te hacen la comida, la cena y... Y el día entero Y el día entero, sí, 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 sí Ahí es... Feir que se ha llevado el stock elefante Que bueno... El elefante ha tenido ventaja... En la... En el set anterior O sea, en la partida anterior Tiene bastante ventaja Y su escudo... Sí, la verdad es que... Estaba teniendo la... ¡Madre mía! ¿Recordáis? ¿Recordáis lo que le pasa al escudo a Gillybus cuando se agota? ¡Uuuu! ¡DATS! ¡Por favor, MZ! ¡Por favor! ¡Stop it! ¡Vendente! ¡Stop it! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Qué bueno! Eso sí que es lo que yo llamo... Es que, madre mía, el... El destructor aquí... Es que le da bastante... ¡Muy, muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Sapu le da bastante! Encima de que tiene bastante hipboss Tiene... Un montón de tiempo la hipboss extendida... ¡Ojo! Le hace gimpeo... No tiene offstage... No tiene salto... No va a poder recuperarse... ¡Uy, sí que se recupera! ¡Qué buena! Sí, es una recuperación muy, muy alta... Que buena por parte de elefante... Una recogida bastante subestimada también... MZ que viene por la otra parte... ¡Ese va! ¡Uy! Intenta leerle un rol... ¡Uy! Yo he visto el LF más... Yo he visto el LF más... Yo he visto el LF más ahí... ¡Qué miedo! Le pega con el Nair... ¡Uy! Llévaselo... ¡Qué buen gimpeo, por favor! MZ lo está dando todo... Está... Está jugando por los fans... Está jugando a tope... ¡Ojo! Le gimpea con el Nair... ¡Otro fire! ¡Fire! ¡Nair! ¡Y! ¡Casi se lo lleva y no va a llegar! ¡No llega! ¡Y set para la MZ! ¡Guau! ¡Qué set! ¡Me ha puesto los pelos de punta! ¡Qué gimpeo! Porque... Yo he visto... En la primera partida del set... En la primera partida del set... Yo se la he visto prácticamente elefante... ¡Prácticamente! Y es que... Aquí...